Dime qué va a hacer, déjame ver, sexy girl, dime qué va a hacer, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer, baila, como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos, bebé, déjate llevar por lo que te diga la música, mírame como acá está esta lucida, te miro y puedo verte única, pa' colmo, demasiada salida, déjame que me caiga la noche, voy a pasarla, búscate en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche, déjame que me caiga la noche, voy a pasarla, búscate en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche, bebé, sexy girl, dime qué va a hacer, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer, baila, como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos, bebé, o , 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!